¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? 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 ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Cómo estás? Mi amor, el farro. Quiero verte, loco de escucharte. Quiero saber dónde estás. Puntarme contigo y cuidarme de tantos problemas, de recostrarte y escaparme un ratito. No te preocupes, mi amor. Tienes mucho trabajo. Además, yo estoy bien lejos. Y haces tanta falta. Oye Lu, ¿sabes que a mí tú también me hacen mucha falta? No te preocupes de llegar. ¿Sabes que yo llevo donde sea? Tú me dices donde tú trabajas y yo le caigo y ya. ¡Hola! ¿Para Lu? ¿Hola? 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 6 millones de años murieron. ¿Quién es más? 8 millones de años. ¡Oye! X4 ¿Hola? 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 Mira, ¿Hola? ¿La casa? Sí, ¿ pinchándose? Me tienes loco con tus besos Mi boca no tiene besos Te recorresas y con sabor a pensar Empieza a ser lindista Y la lucha a besar Tienes la destreza Muchísima y otra No te vas a pelear 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 oh Y eso que me gustó, que quiero probarte, no me tienes que hermoso Why not, why not, what every girl I do, no hay ninguna Why not, why not, what every girl I do, no hay ninguna Y eso es el bebé, ay, 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 ay Un beso también, sexual, bebé, sexual, bebé Why not, 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 why Gracias por ver el video.